Bueno, vamos a la última nota de este programa. En emisiones anteriores le comentábamos sobre la preparación del Club Defensores para el Provincial. Esta semana le toca al Club Eduardo Luro, quien se encuentra realizando algunos eventos como para empezar a recaudar fondos para dar inicio a la pretemporada de 2018. El pasado domingo 21 de enero se realizó en la cancha el Club Luro y 30 de junio, la primera fecha del Gran Campeonato de Fútbol por un premio de 4.000 pesos. Este evento contó con la presencia de 10 equipos de la zona. La Esperanza, equipo Los Kicas, Pico Chaco, Los Poxipol, El Rejunte y Chilibroste, equipo de Boca, Los Pera, Los Tambero, Los Zorros, El Rústico. Hubo alrededor de 250 espectadores y se coronó campeón de esta fecha el equipo Los Poxipol, del que participaba, entre otros jugadores, Gabriel Latitón Abrea. Este evento estuvo a cargo, como les decía anteriormente, del grupo de apoyo al fútbol mayor con el propósito de comenzar a recaudar fondos para dar inicio a la pretemporada de 2018 pensando ya en la Liga Belvillense, que estará arrancando en los primeros días del mes de marzo. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.